... Vamos a presentar el seminario dentro del ciclo de seminario básico del curso de doctorado del CIO, del Centro de Investigación Operativa. En este caso vamos a presentar el seminario que lleva por título Análisis variacional y diferenciación generalizada aplicados a la optimización convexa. Este seminario va a estar estructurado en dos partes. La primera parte es la que contiene las tres primeras secciones donde se van a presentar las herramientas básicas de lo que se llama el análisis variacional. Ahora hablaré un poco de qué es a lo que se llama análisis variacional. Y la segunda parte, que es la sección 4, es donde están ya las aplicaciones de esos conceptos, de esas propiedades y esos resultados generales al contexto particular en el que nos dedicamos en concreto nuestro equipo de investigación, que aquí en Elche lo formamos Javier Toledo, Juan Parra y yo misma. Y como colaborador tenemos al profesor Marco Antonio López-Cerdá, que es doctor honoris causa por la Universidad de Limón. Y esas investigaciones de aplicación de las propiedades generales del análisis variacional vienen recogidas en la última sección. Lo natural será que hagamos un pequeño corte entre las tres primeras y la cuarta sección. Bien, no me atrevo a dar una definición clara, concisa, de qué es el análisis variacional, al menos tal y como se entiende hoy en día, el análisis variacional moderno, pero sí quizá decir que el análisis variacional, tal y como se entiende hoy en día, el moderno, digamos, surge de la fusión del clásico cálculo de variaciones con la programación matemática. Como sabéis, la programación matemática, lo que es la optimización moderna, digamos, surge como tal a principios de los años 50, en torno a la Segunda Guerra Mundial, en paralelo al desarrollo de los ordenadores. Y por, digamos, conectar con el pasado, con lo que era el antiguo cálculo de variaciones, simplemente comentaré que el cálculo de variaciones, tal y como se origina a finales del siglo XVII, principios del XVIII, digamos, esta era una rama de las matemáticas dedicada a desarrollar herramientas para resolver determinados problemas de optimización, en los cuales la variable no era un elemento en Rn, sino ya una propia función. Por ejemplo, digamos, el ejemplo clásico que se cita como el origen del cálculo de variaciones es este, el problema de la curva braquistócrona, que lo que pretende es determinar cuál es la curva, el trazado de la curva, de tal forma que, digamos, que una a dos puntos, de manera que si dejara deslizar, por ejemplo, una bola, desde este punto que está más alto, hasta este otro punto más bajo, sería la curva por la que se produce el descenso más rápido. Puede comprobarse que la manera de ir de la manera más rápido de aquí a aquí es haciendo esa especie de tobogán. De hecho, eso es más rápido, no es más corto, pero sí más rápido que la línea recta. Bien, pues claro, en este problema se trata de minimizar algo, en ese caso se trata de minimizar el tiempo, y la solución que buscamos no es un número ni un par, sino que es una función, es determinar la propia curva, es toda una función, ¿vale? Pues de ahí, bueno, en conexión con el cálculo diferencial, el cálculo integral, pues se establecen, ya digo, herramientas para resolver ese tipo de problemas. Como curiosidad, el problema fue planteado por Johann Bernoulli en 1696, lo propuso como reto a la comunidad científica de la época, y enseguida los matemáticos ilustres de la época respondieron al reto, proporcionando soluciones diversas al problema, por ejemplo, Jacob Bernoulli, el hospital, Newton, se dice de Newton que resolvió un problema en dos o tres horas, y que de hecho lo publicó de manera anónima, y cuando lo encontró Johann Bernoulli, dijo algo así como que por la carra se reconoce al león, de alguna manera se le reconocía. Bien, en aquella época, estamos hablando del principio del siglo XVIII, fue Euler el que desarrolló ya una teoría sobre este tipo de problemas, y ya aparece el nombre de elementos del cálculo de variaciones, que es lo que da origen en sí a la disciplina del cálculo de variaciones. Por supuesto, otros matemáticos, como Lagrange, Legendre, Newton, Leibniz, desarrollaron herramientas y proporcionaron, digamos, contribuyeron de una manera u otra notablemente al desarrollo de esta ciencia que estaba surgiendo. Bien, ya en el momento actual, hay un montón de bibliografías sobre el análisis variacional moderno. Aquí presento cuatro referencias que son, de algún modo, referencia obligada nuestra, de nuestro equipo de investigación. Hay otros libros, pero dos libros, de hecho, que son incluso en un sentido más amplio, referencia obligada en el campo de la análisis variacional, pues serían estos dos primeros, el de Mordukovic, el de Rocafella y Huets, también el de Clate y Cume, y Donchez, Luis y Rocafella, publican en 2002 un artículo que también tiene una alta repercusión, es un artículo pionero, en cierto sentido, y en el que se han basado gran parte, o al menos al comienzo, nuestras investigaciones. Por seguir en esta línea de comentar un poco qué es el análisis variacional, diremos que, al principio del libro de Mordukovic, este que hemos mencionado atrás, la primera frase pone una cita, que es la siguiente, esto es una traducción mía, de una frase célebre de Euler, que la enunció en 1744, la voy a leer en castellano, la traducción que he hecho, dado que la configuración del universo es la más perfecta y la obra del creador más sabio, nada sucede en el mundo sin obedecer a alguna regla de máximo o mínimo. A continuación, Mordukovic, en su libro, afirma que esta cita de Euler se puede considerar como el más destacado de los principios fundamentales del análisis variacional, para que nos hagamos una idea de qué es el análisis variacional. Bien, de nuevo, ya en nuestra época, lo que sí diremos es que, respecto del análisis variacional moderno, podemos comentar que se reúnen una serie de técnicas para abordar problemas de optimización, pero incluso en el caso no diferenciable. Todos sabemos los primeros problemas, los más sencillos, de funciones de R en R, que para obtener un máximo o un mínimo, pues enseguida, la primera condición, derivamos, igualamos a cero, despejamos el punto, pero ¿y si la función no es derivable? Incluso en R en Rn. Si no es derivable, ¿qué hacemos? Pues hay que desarrollar herramientas, que es lo que se llaman de diferenciación generalizada, para ser capaces de abordar ese tipo de problemas. Y eso es un poco el tipo de herramientas que se tratan hoy en día. Muchas de estas herramientas están enmarcadas en el campo, digamos, de la teoría general de multifunciones, que ahora veremos ya con ejemplos qué es una multifunción. Bien, vamos a presentar ya las primeras nociones del análisis variacional, que van a ser importantes en nuestra charla, y bueno, para conectar con los conocimientos que tenéis, antes de dar las definiciones directamente para multifunciones, que ahora diremos lo que es, las vamos a dar para funciones. Hay dos propiedades clave, a lo largo de esta charla, que son las propiedades que se llaman de Lipschitz y Kalner. La de Lipschitz seguro que la conocéis. Y aquí la voy a enunciar para una función de RM en RN. Un detalle, a lo largo de la charla la variable, la voy a denotar por i, y la imagen por x. Esto es quizá un tanto raro, pero va con una finalidad. Y es que cuando estos resultados se apliquen a nuestro contexto, la i va a ser el parámetro, es decir, cuando tengamos un problema de optimización, va a ser el parámetro que me recopila mis datos y la salida, la imagen, la x, va a ser la solución. El punto, solución de RN, punto factible, punto óptimo. Por eso, queremos que luego ya la x recordemos que es la imagen y va a ser nuestro punto. De manera que vamos a llamar, a referirnos siempre a la i como el parámetro y como x al punto. Llamaré parámetro a la i y x al punto. Bien, la propiedad de Lipschitz es bien conocida, establece lo siguiente, esta propiedad se tiene en un punto y barra de RN si existe un entorno de ese punto y existe una constante no negativa, de manera que si hacemos la distancia entre dos imágenes, eso la puedo acotar por k veces la distancia entre los parámetros i e i' para i e i' en ese entorno considerado. Si os imagináis esta distancia puesta como denominador, digamos aquí abajo, admitiendo para ello que va a ser un convenio a lo largo de esta charla que 0 partido por 0 va a ser igual a 0 para que funcione en el resto de las fórmulas en los casos digamos triviales, admitiendo esa, eso, imaginaos que esta distancia estuviese aquí, ¿vale? Entonces, fijaos que encontrar una constante capaz de acotar los cocientes que son ratios donde se miden digamos la variación entre las imágenes en relación a la variación de las i, de los parámetros ¿vale? Variación de imágenes en relación y las constantes acotan esa variación. De hecho, el que existan constantes capaces de acotar esas fracciones, esos cocientes es equivalente a que el límite superior de estos cocientes esté acotado. El límite superior recordad que es digamos el mayor, el supremo de los límites de todas las subsucesiones convergentes. Hay que poner límite superior por un detalle importante y es que en principio estos cocientes podrían no tener límite podrían dar lugar a ser sucesiones sin límite alternadas bueno, alternadas no porque son de signos positivos pero podrían no tener límite podrían ser la sucesión 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y no ser como sucesión convergente pero sí tener sus sucesiones convergentes ¿vale? Pues de todas las subsucesiones convergentes el límite superior es el supremo de los límites de todos los puntos que se vayan estabilizando el mayor de todos el supremo esto es el límite superior de manera que si este el que este límite superior sea finito es equivalente a esta propiedad ¿vale? vamos a imaginarlo de esa manera. Bien, vamos a poner un par de ejemplos la propiedad de Lipschitz para que lo veamos es una propiedad intermedia entre la continuidad y la diferenciabilidad la diferenciabilidad es más fuerte si una función es diferenciable entonces es Lipschitz y si es Lipschitz inmediatamente uno se escribe la definición y le sale la continuidad Lipschitz implica continua aquí tenemos dos primeros ejemplos para ilustrar el concepto y esas implicaciones ¿vale? el ejemplo 1 sería el de la función valor absoluto esta es la función típica la primera que a uno se le ocurre cuando quiere poner un ejemplo de una función no diferenciable en el en el origen en el punto y barra igual a 0 esta sería la función f de i igual a valor absoluto de i y esta no es diferenciable en el 0 está claro que las derivadas laterales no coinciden sin embargo si es una función si es Lipschitz si que ocurre lo que hemos dicho antes ¿por qué? si calculamos el límite superior cuando consideramos y que tiende a i y que tiende a i barra y otro i prima que tiende a i barra de la diferencia la distancia que en este caso como estamos en r es una función de r en r la distancia es el valor absoluto si hacemos la distancia entre las imágenes el valor absoluto de la diferencia y dividimos por el valor absoluto de los i que tenemos en este caso sería el límite superior de tenemos el valor absoluto de i menos el valor absoluto de i prima partido por i menos i prima cuando i tiende a i barra e i prima tiende también a i barra ¿vale? es fácil comprobar simplemente aplicando la desigualdad triangular que lo de arriba es siempre menor o igual que lo de abajo de hecho si lo vemos aquí sobre la gráfica es decir que este sería el límite menor o igual que el límite superior le digo lo de arriba es menor o igual de hecho uno a uno que lo de abajo simplemente de forma intuitiva si consideramos un i y un i prima ¿vale? si los dos tuvieran el mismo signo la diferencia entre las imágenes que es el salto en vertical es exactamente el mismo que el salto en horizontal sin embargo si consideramos dos un i y un i segunda de distintos signos entonces de hecho en este caso el salto en vertical es más pequeño que el salto en horizontal en general lo de arriba es siempre menor o igual que lo de abajo será igual cuando tengan el mismo signo y menor cuando tengan distintos signos de manera que este límite superior cuando i e i prima tienden a i barra esto está cotado por uno o sea el salto digamos el cociente entre las imágenes partido por los parámetros la distancia entre los parámetros esto está siempre acotado por uno de manera que este límite superior está cotado el límite superior es igual a uno sí es exactamente igual a uno y el límite superior original el que queríamos se hace entonces menor o igual que uno de manera que esta función es Lipschitz en ese punto y barra sin embargo no es diferenciable en ese mismo punto y barra de manera que la implicación recíproca no se tiene o sea diferenciabilidad implica Lipschitz pero al revés no bien vamos ahora a ilustrar una situación en la que no se tendría la propiedad de Lipschitz para que tengamos un poco la idea intuitiva de qué es una función Lipschitz y qué no es bien la otra función que vamos a considerar va a ser otra función de R en R que en este caso se va a definir como cero idénticamente cero hasta el cero y como la función raíz de x a partir del cero es una función continua esta es la función cero si y menor o igual que cero y raíz de x si y es positivo bien en este caso ¿qué tenemos? desde luego la función es continua en el cero y ¿qué ocurre cuando hacemos el límite superior de? en principio tendríamos que hacer el límite cuando un i y un i' tienden a i' de f de i menos f de i' partido por i menos i' y de hecho como es el límite superior yo puedo escoger hacer una elección en particular y una elección particular de i digamos que tienden a i' y de i' que tienden a i' y el límite superior es siempre mayor que la elección particular que yo haga ¿vale? de manera que este límite superior sería mayor o igual que si hacemos el límite y por ejemplo como i' consideramos el propio i' el propio cero o sea hago una elección particular de pares i e i' el límite superior es el más grande de todos será más grande que si hago una elección particular por simplicidad voy a elegir como i' siempre cero i' igual a cero y lo consideramos que tiende a i' que es el cero y por ejemplo por la parte positiva si lo consideramos por la parte positiva es decir si consideramos i es que se acercan a i' por esta parte entonces cuando hacemos la ratio que tenemos la imagen de i si el i es un punto estrictamente positivo un número estrictamente positivo ahí la función vale raíz de i menos la imagen en el cero porque hemos tomado el caso particular de cero estamos comparando esta imagen que sería f de i con la imagen del cero y dividimos por i menos cero que es i vale de manera que el límite de este cociente ¿cuánto vale? o sea es el límite este límite ya existe este sería el límite cuando i tiende a cero de raíz de i partido por i que simplemente dividiendo arriba y abajo por raíz de i se ve que ese límite del tipo uno partido por cero que es más infinito vale de manera que lo que está ocurriendo es que a medida que el i se acerca a cero a medida que el i se acerca a cero debido a que esta pendiente es más infinito si nos imaginamos el i acercándose a cero la ratio entre la vertical en relación a la horizontal se va haciendo cada vez más y más y más y más grande de modo que no se puede acotar jamás y de hecho ese cociente pues tiene límite más infinito de manera que esta función no sería el i en este punto la idea entonces intuitiva que nos queda entre una función que sí es el i y que no es el i es que de alguna manera yo la puedo en torno a ese punto como encuadrar en tres funciones lineales estas funciones lineales digamos restas en el caso de que estamos aquí de funciones reales aquí no puedo aquí cualquier función digamos cualquier línea resta no es capaz digamos de abarcar toda la variación que tiene la función la variación entre las imágenes en relación a la variación de los puntos iniciales se acerca al más infinito bien este sería respecto de la propiedad de lichis y respecto de la propiedad de calmes me permitís que no la traduzca porque nunca la he visto traducida calmes se puede o calm se puede traducir por calmada calmada pero permitidme que lo diga directamente en inglés calm es el hecho y calmness es la propiedad de ser calmada entonces una función es calm cuando ocurre lo siguiente la definición es digamos paralela se asemeja a la de lichis pero mientras antes y perdón y y prima se movían libremente en torno a y barra porque se seleccionaba un entorno de manera que elegidos dos puntos cualesquiera el cociente la ratio entre las imágenes y los puntos para dos cualesquiera estaban acotados superiormente por k ahora lo que hacemos es comparar siempre la imagen de un i con la imagen del punto fijo el punto inicial ¿vale? y entonces el límite superior que hay que calcular aquí para probar si se tiene la propiedad de calmness es un poco más sencillo en lugar de tomar dos puntos que pueden que convergen de manera independiente pero que los dos convergen al i barra se toma uno solo y hacemos estos cocientes que ese límite superior es finito pues se tiene la propiedad que no pues no ¿de acuerdo? por ejemplo en estos casos de hecho se ve se tiene es muy fácil de comprobar que la propiedad de Lipschitz implica la calmness porque la propiedad de Lipschitz se tiene que cumplir que aquel límite superior de cociente fuese finito para cualquier elección de pares y la calmness es una propiedad más débil puesto que fija uno de los dos elementos Lipschitz siempre implica calmness y la propiedad de calmness entonces es otra propiedad que queda intermedia entre la propiedad de Lipschitz y la continuidad por ejemplo a la vista de estas dos funciones que podríamos decir antes hemos estudiado que la primera era Lipschitz también es calm esta segunda no es Lipschitz por lo que hemos dicho antes y esta en particular tampoco es calm tampoco es calm porque de hecho si nos damos cuenta el cálculo que hemos hecho aquí ya era con un límite superior de los que establecen digamos la propiedad de calmness hemos hecho este límite cuando y tiende a y barra y este límite nos daba más infinito es decir cuando comparábamos el salto de imágenes entre un i y el punto fijo con el salto entre los elementos de partida ese cociente se iba al más infinito entonces en este caso no se tiene ni Lipschitz ni calmness ninguna delator pero hay ejemplos en los que se puede ver que la propiedad de calmness es exactamente más débil que la propiedad de Lipschitz es decir no implica Lipschitz el ejemplo típico es el que tenemos aquí la función que tiene ese comportamiento que sería la función de la forma x por el seno de 1 partido por x de manera que es una función de este tipo y si nos fijamos sí que se tiene la propiedad de calmness porque si hacemos el límite superior cuando y tiende a y barra de la imagen de y aquí consideramos de nuevo como y barra el punto en el que vamos a estudiar la propiedad el cero ¿vale? de f de y menos f de cero que es cero partido por f de cero es cero porque se define así en principio la función si siguiera esta tendencia no estaría definida pero se define como el cero para garantizar la continuidad de entrada y en el denominador ponemos y menos cero de manera que este límite superior sería lo mismo que el límite superior cuando y tiende a y barra la función f de y salvo en el cero que vale cero puesto a calcular el límite superior podemos admitir que estamos en los otros puntos es decir el que es de la forma y por el seno de 1 partido por i ¿vale? y el valor absoluto del seno de 1 partido por i oscila pero siempre está acotado en valor absoluto por 1 de manera que de nuevo el numerador es menor o igual que el denominado y esto está acotado por 1 eso quiere decir que si considero un i cualquiera la imagen de ese i si la comparamos con la imagen del punto fijo que es cero digamos el salto en altura no es mucho más grande que el salto en horizontal incluso cuando hacemos el i acercarse al cero no se puede conseguir el límite de los cocientes está acotado sin embargo si en lugar de tener uno fijo y el otro libre consideramos dos puntos móviles que se van acercando al cero los puedo escoger de manera que me interesa para así conseguir el salto infinito ¿cuál va a ser la manera de elegirlos? ¿cuál va a ser la manera? si nos fijamos en los puntos en los que la función se anula que van a ser los puntos donde el seno de 1 partido por i se anula lo vamos a ver solo de manera intuitiva si os fijáis si voy escogiendo puntos i e i prima aquí estaría el i y aquí estaría el i prima imaginaos aquí en torno a este si cojo aquí los puntos i e i prima en torno a estos puntos imaginaos la función seno como tiene que ir acumulándose en el cero cuando digamos las pendientes que va a ir teniendo la función en estos puntos es más infinito de manera que cuando escoja dos puntos cercanos a esos puntos malos digamos el salto en vertical sí que se va a hacer mucho más grande que el salto en horizontal si los escojo de manera adecuada para que sean entre ellos entre sí el i y el i prima muy cercano el salto en vertical en relación al salto en horizontal va a ser muy pequeño y de hecho en el límite superior no va a estar acotado entonces esta función no es list y si es can vale pues este sería una pequeña introducción para que nos hagamos una idea de cómo se comportan estas propiedades para funciones para funciones vamos ya a dar el salto a multifunciones bien ¿qué es una multifunción? en primer lugar una multifunción a diferencia de una función ayer ya salió el concepto ya en el seminario que dio Juan ya introdujo el concepto de multifunción y alguna propiedad como la semicontinuidad inferior por recordar las ideas si consideramos una multifunción de R en R la diferencia notacional va a ser la siguiente para funciones a las cuales cada elemento del espacio origen se le asigna una única imagen aquí se pone una flecha para multifunciones escribimos dos flechas y lo que queremos decir por ejemplo si vamos de R a R es que cada I en lugar de tener una sola imagen pues tiene varias imágenes por ejemplo un segmento de manera que si vemos la gráfica de una multifunción en vez de ver las gráficas como las de antes de R en R lo que estamos viendo es una especie de gráfica permitidme informalmente gorda gruesa vemos voy a poner una adrede de este tipo por ejemplo así cada I tiene como imagen un segmento que a medida que evoluciona el I la imagen va cambiando como multifunción que es bien ¿qué significa que esa multifunción sea no se habla de Lipschitz porque ya lo que hay es una diversidad de propiedades de tipo Lipschitz sino de propiedades pseudo Lipschitz y se enuncia de la siguiente manera la propiedad se enuncia en un punto el GPH significa grafo del grafo la gráfica de la multifunción por ejemplo vamos a imaginarnos que el punto el que nos estamos fijando tiene el I barra pues este y el X barra en principio todo este segmento sería la imagen de I barra todo el segmento sería la imagen completa de I barra porque hemos dicho que la imagen ahora de un elemento es todo un conjunto y dentro de toda la imagen seleccionamos un punto en particular en este caso estamos fijándonos en ese punto de ahí bien ahora para la propiedad de pseudo Lipschitz lo que hacemos es en torno a ese punto I barra de nuevo como se hace en la propiedad de Lipschitz ordinaria para multifunciones consideramos dos elementos el I y el I prima esos dos elementos I e I prima se mueven en un entorno del I barra y de hecho la propiedad se tiene se define así si existe entorno tanto del punto X barra como del parámetro I barra y existe una constante de manera que si escojo un X que es imagen de un I la distancia de ese X a la imagen del otro del I prima está acotada por que a veces la distancia entre los parámetros I e I prima claro cuando se trataba de una función pues simplemente aquí ponía M de I prima y aquí también habríamos puesto M de I ahora no ponemos M de I porque M de I es un conjunto y la propiedad se define de esta manera teniendo en cuenta que si escojo un elemento particular de la imagen de I ese elemento dicte de la imagen del I prima menos o igual que a veces esa distancia por ejemplo aquí vamos a considerar dos elementos un elemento I y un elemento I prima en este caso me interesa que el I prima esté aquí y el I nos imaginamos dos elementos I e I prima estos dos elementos el primero tiene como imagen todo el segmento entonces ese segmento sería la imagen del I prima y la imagen de I sería todo ese segmento ¿vale? y para que se tuviera la propiedad en este caso vamos a ver que no se tiene que falla porque si consideramos un X particular este X es un elemento que está en la imagen del I y los cojo aquí es más alto de todo bien imaginemos que este I prima I se acerquen al I barra ¿qué pasa? a medida que estos puntos van tendiendo a I barra la imagen de I prima se va encogiendo con esa forma y siempre puedo escoger un X en la imagen de I de aquí el más alto de manera que el salto en vertical que hay entre X y esta imagen es mucho más grande que el salto en horizontal y el cociente si estos dos puntos los hacemos tender a medida que nos acercamos aquí el salto aquí que se va produciendo en vertical es mucho más grande que el salto que se produce en horizontal de nuevo ahí es clave digamos esa redondez el hecho de que ahí bueno ahí no podemos hablar de pendiente porque eso es una gráfica gruesa como hemos dicho pero de alguna manera el comportamiento de la función la evolución de la función o la variación de la función no la puedo conseguir acotar entre líneas rectas sino que esa curvatura con de alguna manera pendiente infinito es lo que hace que las distancias en vertical se hagan mucho más grandes que las distancias en horizontal y ahí por ejemplo fallaría la propiedad de Lichis para la propiedad de Kalnitz ¿qué se hace? para multifunciones pues es parecida a la que hemos dicho antes para funciones la diferencia la diferencia está en que el I' lo fijamos en el I' es decir consideramos un punto como fijo y medimos la distancia siempre de un X que es imagen de un I que yo voy tomando y esta distancia se tiene que acotar si os imagináis este denominador o sea este factor escrito como denominador aquí a la izquierda el cociente la ratio de distancia entre imágenes respecto de distancia de los parámetros tiene que estar acotada o sea tiene que existir una constante no negativa que acote en rigor entonces la propiedad se enuncia de esta manera se tiene en un par I' X' si existen entornos del punto X' y del parámetro I' y existe una constante no negativa de manera que si consideramos cualquier I parámetro en el entorno del I' y cualquier imagen cualquier imagen en el entorno del punto nominal la distancia de esa imagen particular a la imagen fija la que estamos considerando como punto fijo nosotros lo llamamos nominal al punto en el que se estudian las propiedades punto nominal parámetro en este caso la distancia del I a la imagen del parámetro nominal tiene que estar acotada superiormente por K veces la distancia entre I e I barra esa sería la propiedad de Kalmer bien aquí tenemos una ilustración como ocurre con las funciones la propiedad de Lipschitz de la definición se desprende inmediatamente que la propiedad de Lipschitz es más fuerte implica Kalmer porque si esta desigualdad ocurre para cualesquiera I e I' en particular si fijo el I' en I barra todo lo que se cumple para todos se tiene que cumplir para algunos seleccionados en particular entonces Lipschitz es más fuerte que la propiedad de Kalmer bien y ¿cómo nos las podemos imaginar de modo intuitivo en estas gráficas gruesas? cuando se tienen estas propiedades digamos ¿qué situaciones previenen cada una de ellas? porque aquí hemos puesto una situación en la que no se tenía la propiedad de Lipschitz como hemos dicho porque si comparamos una imagen con una imagen particular con el conjunto imagen de otro I' la distancia en vertical o sea la distancia bueno en vertical en realidad es la distancia del punto a este conjunto la distancia que hubiera digamos en vertical incluso sería digamos la distancia que hay de este punto a este conjunto es de hecho más grande que la vertical que vemos es un poco más grande porque sería en este caso digamos la distancia de aquí a aquí no quiero emborronar demasiado el gráfico bien entonces ¿qué ocurre si en lugar de tener esa situación tenemos esta otra una gráfica que en el punto seleccionado que va a ser este punto de aquí de nuevo estamos de una función de R en R y consideramos este punto esta es su imagen nominal y este va a ser el punto y barra ¿qué pasa el grafo en lo que está dibujado en un color verde ¿qué pasa cuando nos acercamos al punto y barra por la derecha que es donde está el comportamiento irregular porque por la izquierda vemos que ahí hay de todo porque la función es completamente constante se cumplen todas las propiedades cuando nos acercamos por la izquierda ¿qué está ocurriendo? bueno el I estaría aquí abajo perdón en el eje de la de la de la cisa y este conjunto sería toda su imagen este sería la imagen del I y el conjunto de color rojo sería la imagen del I barra bien ¿qué tenemos aquí? si consideramos la imagen de cualquier elemento X el X lo puedo escoger libremente en este segmento si escogemos cualquier imagen de aquí y hallamos su distancia cualquier X pongamos el X hay que verlo en el eje de ordenada imaginemos que tomamos este ese X que este sea el punto I X escogido ¿cuál es la distancia que hay de X a la imagen nominal a la imagen del punto fijo? pues aquí como se encuentra el I barra tiene una imagen que está a su izquierda y es repentinamente más grande y eso acorta las distancias o sea si yo voy hallando distancias a conjuntos que son muy grandes pues la distancia al conjunto es pequeña de hecho para hallar la distancia de aquí a este conjunto pues me puedo mover así en horizontal esa es su distancia entonces la distancia que tenemos de este X a la imagen del I es pequeña de hecho de ahí intuitivamente vemos que es exactamente del mismo tamaño que la oscilación entre los I entre el I y el I barra no hay ninguna diferencia de manera que en este caso la multifunción M sí que es CAN en el punto I barra si nos damos cuenta ¿qué diferencia vemos entre lo que ocurre en esta gráfica y esta? en esta gráfica a medida que avanza la I lo que ha ocurrido en este punto es que la función se ha encogido repentinamente se encoge con tasa no lineal se encoge bruscamente con pendiente infinito aquí la multifunción no se encoge se expande drásticamente ¿vale? y aquí esta es CAN esta no era CAN en este hemos dicho que no era CAN porque cuando comparábamos la imagen de el X que escogíamos dentro de la imagen de un I aquí teníamos que comparar el X con la imagen del I barra que era más pequeño o sea si nosotros nos encontramos sentados sobre este punto y miramos donde está el conjunto MDI barra para irnos hacia el conjunto MDI barra como lo que nos encontramos que el conjunto MDI barra visto desde aquí si nosotros estuviéramos sentados aquí en este punto el MDI barra lo encontraremos muy pequeño allá abajo la distancia es grande mientras que cuando nos situamos aquí estamos sentados sobre ese punto y lo que nos encontramos es con un conjunto MDI barra que es mucho más grande entonces aquí se tiene la propiedad de Kahn y aquí no de manera que lo que podemos decir informalmente es que la propiedad de Kahn lo que previene previene que el conjunto se encoja drásticamente que se expanda perdón que se expanda drásticamente que se expanda es lo que previene la propiedad de Kahn si se encoge no pasa nada la propiedad de Kahn sigue intacta sin embargo la propiedad de Lichid funciona en ambos sentidos puesto que el I y el I prima pueden intercambiar los papeles de uno frente al otro en la propiedad de Lichid así como aquí siempre me encuentro sentada sobre el punto I y miro hacia donde está el conjunto MDI barra cuando yo puedo intercambiar los papeles me puedo sentar en un punto del I o de un I y un I prima puedo saltar de un conjunto a otro sentarme en un punto y mirar hacia el otro conjunto entonces la propiedad de Lichid lo que hace es prevenir tanto que se expanda como que se encoja la propiedad de Lichid previene los dos comportamientos irregulares digamos previene que se expanda y que se encoja con tasa no lineal o sea con redondeces si se expande pero se expande de forma lineal digamos acotada por líneas rectas por ejemplo en el que estuviéramos imaginándonos en el plano no pasa nada en Lichid si se expande o encoge de manera drástica de esa manera perdemos la propiedad de Pseudo-Lichid y insisto para la Kalner digamos falla cuando el conjunto se expande si se encoge no pasa nada bien eso es lo que pretende ilustrar esta figura la que hemos comentado aquí en la pizarra como antes como en el caso de las funciones la propiedad de Lichid y Kalner se puede caracterizar a través de unos límites superiores que son los límites superiores que hemos ido calculando antes para funciones en el caso de la propiedad de Lichid lo que tendríamos que hacer es el límite superior cuando escojo dos puntos un i y un i' que de forma independiente convergen hacia el punto y barra tomo el límite superior de estos cocientes estos cocientes miden la distancia de un x que es un punto que es cogido de la imagen del i a la imagen del i' y hacen el cociente entre esa distancia y la distancia entre i e i' y la propiedad de Lichid bueno de hecho este concepto ese límite superior que antes no le he dado nombre simplemente lo hemos calculado y hemos dicho y de hecho la propiedad está caracterizada o sea se tiene Lichid cuando ese límite superior es finito el límite de los cocientes es finito ese concepto en sí ese número que calculamos ese límite superior tiene un nombre propio se llama módulo de Lichid y en el caso del límite superior que hacemos para la propiedad de Kalner en la que lo que hago es únicamente dejar el i libre acercándose al x barra este límite superior veis que los cocientes son del mismo tipo solo que aquí abajo el i barra está fijo y aquí no aquí el i y el i' se mueven de forma independiente con regento al i barra pues en el caso de abajo la propiedad de Kalner también está caracterizada porque este límite superior sea finito ese límite superior sea finito y ese número tiene un nombre se llama módulo de Kalner a partir de ahora vamos a recordar bien estos nombres porque son la clave de la segunda parte digamos nuestra finalidad última va a ser calcular numéricamente el módulo de Lichid y el módulo de Kalner para unas multifunciones importantes en optimización que son las que a cada problema a cada conjunto de datos le asocian las soluciones óptimas por ejemplo claro si yo calculo el módulo de Lichid en el contexto de las soluciones óptimas lo que estoy consiguiendo ¿qué es? pues medir medir numéricamente si este número por ejemplo vale 7 pues ya sabemos que la variación en el límite cuando nos acercamos al problema que estoy considerando la variación entre las soluciones óptimas y los parámetros es como mucho 7 de manera que si yo quiero resolver un problema y como suele pasar en la práctica acabo resolviendo un problema que no es ese ¿por qué? pues no por culpa mía sino porque a lo mejor errores de medición hay por todas partes y si no hay errores de medición hay errores de redondeo y si se utilizan ordenadores para resolver el problema los ordenadores están haciendo redondeos constantemente aunque sean milésimas yo considero un problema que sería lo que ahí simbólicamente denotamos por i los datos de mi problema y yo estoy cogiendo uno distinto o sea con el que estoy resolviendo no es el i barra que es el que yo quiero estoy resolviendo el i por ejemplo entonces claro medir cómo me cambian o sea bueno estimar cómo me van a cambiar no estimar sino medir cuál es el cambio máximo que puedo esperar la perturbación máxima que puedo la distorsión máxima digamos de la solución que puedo esperar en relación al cambio entre los datos digamos en los errores de redondeo es importante claro cuanto más grande sea este número peor cuanto más grande peor y recíprocamente cuanto más pequeño mejor o sea si yo considero un problema lo consigo con un módulo de Calnes por ejemplo de 0,0007 pues yo ya sé que por cada oscilación que cometa por cada pequeño error que cometa en mis datos la solución como mucho se me va a desviar de la que es la verdadera en 0,0007 por ese incremento o ese error en los datos o sea me da esa tasa de variación bien esto van a ser ya digo los conceptos fundamentales ahora ya de una manera rápida voy a revisar otro concepto pero que ya no lo vamos a utilizar en la segunda parte pero bueno sí que lo quería dar porque también es un concepto obligado digamos dentro del análisis variacional es una de las herramientas que he comentado antes sobre diferenciación generalizada cuando una función no es diferenciable de hecho ya podemos incluso hablar de multifunciones de funciones con gráfica gruesa hay ciertos elementos que son importantes para describir la variación que presenta esa función o esa multifunción elementos importantes un elemento importante es lo que se llama el cono normal el cono normal a el grafo voy a comentar un momento lo que es el cono normal y ahora enseguida esta definición por ejemplo si tuviésemos una gráfica de esta forma y consideramos este punto lo tenemos aquí ese mismo punto ¿cuál sería el cono normal a este conjunto al grafo de esta multifunción en ese punto? pues simplemente lo que tenemos que hacer es considerar aquellos vectores pongamos v perdón en este caso no vale s tenemos que considerar un vector v en este caso el único que puedo considerar es este porque tienen que tener la propiedad de que este v multiplicado por todos los puntos o vectores de esta forma digamos si cojo cualquier otro punto de aquí este no lo voy a llamar X le voy a llamar U para no confundir con la notación que estamos utilizando y si considero aquí otro punto U' este es el punto fijo y este es el vector que conecta a U con U' estos digamos son direcciones que están dentro del grafo vale pues un elemento del cono normal es un vector que tiene producto escalar menor o igual que 0 no positivo digamos que está en el semiplano en este caso opuesto a ese vector pues todos los vectores que sean digamos direcciones que podamos ver dentro del grafo las direcciones que vemos dentro del grafo son diferencias digamos entre U y U' que están en ese grafo pues un vector está en el cono normal cuando este producto escalar de este vector por todos por todas estas direcciones por todas las direcciones que pueda conseguir es menor o igual que 0 es decir todas las direcciones que entran al grafo tienen que estar en el semiespacio opuesto al vector V si este punto sería el U este punto sería el U' y el vector que los conecta ese vector sería el bueno si lo pongo hacia acá el si sería en este caso el U' menos U eso es este producto escalar del U' menos U por el vector V tiene que ser menor o igual que 0 de manera que las direcciones que entran en el grafo en este caso ¿vale? siempre están en el semiplano opuesto al vector V entonces en ese caso el vector V es un elemento del cono normal si el grafo en ese punto es completamente suave como ocurre aquí claro yo puedo entrar al conjunto por todas estas direcciones de manera que el único vector que me puede quedar en el cono normal es el que he dibujado aquí el que tiene la propiedad de que multiplicado por todas las direcciones que entran digamos que parten de este punto y entran al conjunto ese es menor o igual que 0 sin embargo si el grafo presenta un pico como le pasa por ejemplo a función valor absoluto entonces ya hay más de uno hay más de un elemento que tiene la propiedad de que multiplicado por todos los que entran al conjunto se hace menor o igual que 0 entonces ahí hay diferentes el cono normal dependiendo del tipo digamos de suavidad que tenga la gráfica pues se puede reducir a un elemento o puede ser un conjunto mayor bien entonces este sería un concepto que se llama la coderivada y para una multifunción nos vamos a imaginar que el x y el y son espacios de dimensión finita porque en realidad se puede definir en un ámbito más general y entonces el x' y el y' o sea el x' y el y' serían subduales los duales en dimensión finita y si los consideramos con la norma Euclidia imagina el rn de toda la vida con la norma Euclidia entonces el x' es exactamente el mismo x y el y' es exactamente el mismo y no hace falta que nos vayamos a imaginarnos cosas más complicadas lo que sí es que si la multifunción original va de y en x la coderivada va de x en y va de x en y y tiene una definición que es de esta forma a un x le asocia los y' que tienen la propiedad de que y el vector y menos x está en el cono normal al grafo en ese punto es decir si este fuese el grafo de mi multifunción y este fuese el punto fijo y este vector fuese el vector de coordenadas y menos x y menos x pues ya sabría que el y es la imagen de ese x y así la imagen puede ser única o no única dependiendo de cuál sea la situación si por ilustrar un caso sencillo si en vez de una multifunción tuviésemos una función esto es una función de r en r vale y seleccionamos un punto de la gráfica y barra x barra el vector que estamos dibujando aquí para esa gráfica en particular es el vector que tendría coordenadas esta es la primera derivada primera derivada en y barra con la segunda coordenada menos uno nos daría el vector este hacia abajo bien pues por ser este vector el vector de coordenadas f' de y barra y menos uno atendiendo a la definición que hemos dado antes lo que se tiene es que la coderivada en el uno vale exactamente f' por ilustrar cuando yo tengo un y menos x en el grafo entonces ya sé que el y es la imagen del x y de la misma forma como este vector sería menos primera derivada uno la coderivada en el menos uno es exactamente la menos pendiente menos derivada en general se puede comprobar que para una función de r en r m la coderivada asocia a cada x la imagen mediante una aplicación lineal que esto es la traspuesta de la matriz jacobiana coge la matriz jacobiana la que tiene en cada fila las derivadas parciales de cada una de las funciones la transponemos y eso como aplicación lineal en la coderivada bien este concepto de coderivada se utiliza por ejemplo para caracterizar como vamos a ver a continuación la propiedad de Litsch antes de eso vamos a dar un resultado voy a dar solo dos resultados y con esto va a terminar la primera parte de esta presentación el primer resultado es un resultado clásico que se llama de bueno que es el teorema de Robinson-Usescu y lo que hace es caracterizar la propiedad de Litsch para una multifunción que tiene el grafo convexo recordad ayer lo que era un conjunto convexo aquel conjunto que no tiene encomido es decir que dado dos puntos el segmento que los une está dentro del conjunto estos grafos que he ido poniendo aquí no son convexos estos no son convexos porque tiene podemos coger dos puntos y el segmento que los une se sale este tampoco es convexo aquí puedo coger dos puntos y el segmento que los une se sale bien pues si el grafo si fuera convexo lo que tendríamos si tuviese un grafo convexo para una multifunción de R en R por el simple hecho de estar el elemento y barra en el interior del dominio claro que es el dominio de la multifunción el dominio es el conjunto de puntos para los que existe la imagen o sea que la imagen es no vacía por ejemplo aquí si me muevo a la izquierda y a la derecha hay multifunción o sea aquí estamos el I barra está en el interior del dominio ¿vale? pues por la convexidad del conjunto ya hace que se tenga la propiedad de Litsch es decir este comportamiento anómalo de crecimiento digamos repentino o incremento repentino no se puede producir cuando estamos con conjuntos convexos solo por estar en el interior del dominio ya está garantizado el que se tenga la propiedad de hecho es equivalente o sea son equivalentes el que el punto esté en el interior del dominio de la multifunción con que se tenga la propiedad de pseudo Litsch en este caso pensad por ejemplo lo que ocurre aquí en la frontera en la frontera si este fuese un itilde aquí falla la propiedad de Litsch inmediatamente porque si nos movemos a la izquierda el conjunto se desvanece digamos el de crecimiento más drástico que puede ocurrir es que se desvanezca y automáticamente se ve que la propiedad no se cumple o sea en la frontera del dominio no se puede tener la propiedad y en el interior se tiene automáticamente no hace falta comprobar nada eso para multifunciones con grafos convexos ya digo este es un resultado clásico que se llama de Robinson un sesgo y finalmente por mostrar un poco cómo se utiliza la herramienta llamada coderivada decir simplemente que imaginar la coderivada tal y como la hemos planteado para una función de R en R que era digamos la imagen de la aplicación lineal cuya matriz asociada es la transpuesta de la jacobiana eso como aplicación lineal pues digamos podemos calcular la imagen del cero si la imagen del cero es siempre cero en ese caso se tiene trivialmente si la imagen de cero se redujera al cero entonces la multifunción sería pseudolich y de eso de hecho esa propiedad el que la imagen de la coderivada en el cero se reduzca al cero caracteriza a la propiedad de pseudolich en espacios de dimensión finita incluso el módulo de Lich que hemos dicho esa medida cuantitativa que es importante se puede calcular hallando o sea coincide exactamente con la norma de la coderivada en el punto este resultado la selección Mordukovic en el año 93 está establecido para espacios de dimensión finita si alguien está interesado en extensiones a espacios de dimensión infinita en el libro que puse en las primeras transparencias de Mordukovic el teorema 410 establece condiciones bajo las cuales se puede extender este resultado a ámbitos más generales en nuestro contexto por ejemplo nosotros tuvimos como invitado al profesor Mordukovic un mes de aquí trabajamos con él tenemos de hecho dos artículos tres tres con él tres artículos con él y en cuanto llegó sacó su libro lo abrió y nos señaló el teorema 410 que es ese y nos dijo por aquí vamos a colaborar nos quedamos un poco perplejos muertos de miedo y bueno empezamos a estudiar este concepto y nos dimos cuenta que sí que teníamos cosas que hacer ahí ¿por qué? pues porque bueno aquí se establecieron unos resultados generales que eran válidos para espacios de dimensión finita pero cuando lo queríamos aplicar al contexto en el que trabajamos nosotros que ahora después es el que vamos a describir teníamos un problema y es que los espacios con los que trabajábamos no eran de dimensión finita y no se cumplían de hecho las hipótesis del teorema 410 con lo cual tuvimos que desarrollar herramientas ad hoc para digamos extender este teorema bueno extender dar la versión de este teorema en nuestro ámbito y esa fue digamos una de las colaboraciones que tuvimos con él bien bueno pues esto es lo que quería contar si queréis que descansemos cinco minutos y la segunda parte cambiamos completamente de tercio nos dedicamos ya a lo que es la aplicación de estas herramientas a los problemas de optimización gracias